... Se la vamos a habilitar a la señorita aquí con 15.000 pesetas. Un aplauso para ella. Para reafirmar la continuidad de tan orgulloso oficio, se deja que en esta subasta, el pastor más joven, todavía niño, elija para sí aquella oveja que más le guste de cuantas entran en la puja. Con ella tendrá su arranque como pastor y podrá fundar su propio rebaño. En esta ocasión, la buena vista del muchacho ha sido certera. La oveja elegida estaba recién parida. No había manera de que se separase de su cría y ambos encontraron dueño. Una vez más, parece que la tradición tendrá su continuidad. Son responsables de nuestras hemorragias. Todas las preguntas que ustedes quieran hacernos sobre la sangre tendrán estupenda respuesta el próximo lunes, un poquito antes de las 11 y cuarto, en la Escuela de Salud de la Primera, que se llama Saber Vivir.